Bendiciones amada iglesia, les saludamos en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo y agradecemos la invitación a este grupo de alabanza aquí en Canaima para participar de este precioso evento, la semana distrital de alabanza así que vamos a seguir adorando, vamos a seguir cantando a nuestro Dios pues Él es nuestro libertador aquí estoy quieto en el secreto aquí permanezco, adorando al Maestro, su firme amor nunca termina aunque no pueda ver, ni logre entender, su mano nunca me soltará mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy, Él me amó primero, tomó mi lugar aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra, aquí estoy quieto en el secreto aquí estoy quieto en el secreto, llorando al maestro, su firme amor nunca termina aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, ni logre entender, su mano nunca me soltará mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí su nombre es vencedor, su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy, Él me amó primero, tomó mi lugar mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí su nombre es vencedor, su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy, Él me amó primero, tomó mi lugar abre hoy camino donde no lo hay, en la tormenta me haces descansar, gigantes calles y Quiero Dios los derribó, Él es mi salvador, mi libertador. Abre hoy camino, lo que malo hay, en la tormenta me haces descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó, Él es mi salvador, mi libertador, Dios mi protector. Él te defiende y pelea por ti, su nombre es vencedor. Gran yo soy, en la tormenta me haces descansar. Aleluya, 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 libertador. Aleluya, 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 libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, Aleluya, cantamos Aleluya, mi libertador. Él es nuestro libertador, por eso te invito a que te levantes donde estés y vamos a darle gloria a nuestro Dios. Vamos a adorarle, vamos a exaltar su nombre, amén. Ven y adorarle, vamos a exaltar su nombre, amén. Ven y adorarle, vamos a exaltar su nombre, amén. Ven y adorarle, y exaltar su nombre. Pues Él es grandioso. Pues sólo el grandioso es, a Dios en alto alábales. Llorar, 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 llorar. Levantado, llorar, llorar, llorar. ¡Suscríbete al canal! 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 Tu nombre grande es Él es escuro, fuerza y poder Oh, 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 oh Digno de alabar Digno de adorar Oh, 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 oh Digno de alabar, digno de adorar Y diré que tú eres Dios y Rey Tu nombre grande Eres escuro, fuerza y poder Y diré que tú eres Dios y Rey Tu nombre grande Eres escuro, fuerza y poder Oh, sana, oh, sana Digno de alabar, digno de adorar Oh, sana, oh, sana Digno de alabar Digno de adorar Gloria a Dios Aleluya Digno de alabar